Oye, llego para todas las suegras, eh, tanto Willy, Willy Que yo estoy enfadando, de esta no estará guardando Soy la teoría de mi suena, el huerico de mi diva Y me estoy enfadando, de esta no estará guardando La teoría de mi suena, el huerico de mi diva Y que depea, a veces cuando se empleo Y veces, hola, 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 musiquero Y que depea, aunque sea de maleteo Y veces, hola, hola, musiquero Y que bla, bla, bla Que huirico de mi diva Que huirico de mi diva Y que bla, bla, bla Que huirico de mi diva Y que bla, 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 bla Y que bla, 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 bla Y que bla, 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 bla Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy acorralada, yo no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que me diga, a ver si encuentro el centro Y lo ese, con la bola musiquero Y que me diga, que sea de paletero Y lo ese, con la bola musiquero Y que bla 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 Es que me diga, que bla 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 Es que me diga, que bla 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 Es que me diga, que me diga, que bla 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 Es que me diga, que me diga Y que me diga, que me diga, que me diga, que bla 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 La bola de música, que bla 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 El fio de huile, 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 bla 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 El filo que me muere, el bla bla bla, el filo que me muere, el bla 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 bla, el filo que me muere. Viene la poli, mira la poli. Venga, venga, venga. Así que invitamos a todas las personas Para que nos sigan disfrutando Esta hermosa noche de chiste para todos ustedes A todas las chicas Venga, venga, entonces seguimos complaciendo algo más Venga la alegría, maestro Continuamos algo más Venga el sol Que sigue la mente, que sigue la mente A ver cuando vamos complaciendo por la ciudad de la gente Bienvenidos, bienvenidos En esta casa de habitación Igualmente invitados A ir con el que se acerque por acá Chicas de Sinuc Por acá nos acompañan Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidas de Jogaba Eso A conmigo, por el que se acerque por acá ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Llegada, llegada, saquen la botella que me quieran borrachar Se cae la, se cae la, se cae la boca y es que te quiero y conozco Se cae la Se cae la La música me gana, nos empezamos entonces compresiendo A ver con parte de la música y aproposición fai la música A ver con los chicos y chicas en elante de goyendo A ver con muchas felicidades A ver con el que sigue goyendo A ver con las 5 de los ganas iremos compresiendo ¡Arriba, arriba! Música ¡Gracias! 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 Veníme a robar un beso a la arena Tanto lo que sé, lo que sé, lo que sé, lo que sé ¡Gracias! 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 Me dijo que jamás ¡Gracias! 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 Y me dijo que no quería, no te andaba, haciendo una mula perocha Sabía que no había, mi loco corazón, corazón, corazón Y quedó por ti Voz, Virginia Voz, Virginia Voz, voz, Virginia Voz, Virginia Voz, Virginia barba el homicidio ¿No se caregaba, María? ¿Qué? Sí, fuiste el ro delerte Me aclaraba en mi vida Alcima, 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 mi corazón me la quería Me animé a robarle un beso con tu mano pensando Lo que hace no veía que todo se me lleve Y ya ven, ya ven, ya ven Todo me dijo que jamás, que jamás le lleve mi piel y cariño Y María, mira que no quería, andaba haciendo la mula Y ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Me pasaba rogándole a María que por la parte de mi vida me lo dejé a mí si era rogado Y el rogar, el rogar y me vuelvo a lastimar Alcima, alcima, mi corazón me la quería Me animé a robarle un beso con tu mano pensando Lo que hace no veía que todo se me lleve Y ya ven, ya ven Todo me dijo que jamás, que jamás, que jamás Y ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Y María, mira que no quería, andaba haciendo la mula Pero yo, si me había que olvidó, y yo no, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Y ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Y María, ya se fue la María, se fue hasta, hasta donde, compadre? En su casa ¿Pero dónde está su casa? Allá en las asocianas Estando durmiendo, María Eso, ahí sigue, eso sigue, eso sigue Yo quiero ver dónde son las chicas Las chicas hermosas Arriba las chicas, arriba las chicas Las chicas solteras, que no hay las solteras Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Eso Es bueno, el famoso Bartolito, eh Que me dice el aire, eh Papazo negro Venga, 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 maestro Suba, 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 suba Y es Y es Y es Y es Así se baila, así se baila, así se baila, chicas Así se baila, ahí Muy bonito, muy bonito Cintura, mami Por el que yo pasaba Por el que yo pasaba Por el que yo pasaba Y no sé lo que pasó Todito que estaba lleno Todito que estaba lleno Todito que estaba lleno Los señores, capito azul La cosa que va a limpar La cosa que va a limpar La cosa que va a limpar Por el oído la pago Chicado, todo es cura Chicado, todo es cura Chicado, todo es cura Y le rego el error Juanita gritaba Y como podía creerse de sus guardas Gritaba desesperada Y como podía creerse de sus guardas Si yo te voy a saltar Ya te lo asenticó Si yo te voy a saltar Y como te voy a dejar Yo le quitaré el talcón Algo se puede pintar Ya te lo asenticó Y como te voy a ir a mi vida Que fuerte me lo pico mal Medio Nordeca Dlatego Bes Thanksgiving Lo oído la voz By Sh returning ¡Coach Argentina! ¡Ceach MMA! Yo le persigo Lo ocho Besionar En tu MARK Es una Gateway Es una Butte Claro Lo oído la voz Y desfigurando Eso lo asenticó 叫做 Y a través de mayas producciones ¡Gracias!